Música Hola amigos quineros como están? Estamos en este nuevo video Este video va a ser un poco más corto de lo común, de lo habitual Pero quería celebrar que ya somos 400 personas en el canal Es una cantidad que no esperaba que iba a llegar tan luego Y estoy muy contento por eso Seamos los que seamos Igual es muy bueno porque fomenta la cultura Fomenta este bello instrumento que es la kena Así que dicho eso Hoy vamos a sacar la canción Si Somos Americanos La interpretación del grupo Intijimani Del compositor Rolando Larcon Así que vamos con este tutorial ¿Vale? La canción parte en una nota Mi La canción de Intijimani La versión de Intijimani Lo hace en nota Parte en un Sol 7 y después se va a 2 Por ende la kena sería Eso pero en segunda octava Entonces vamos con lo mismo Esa nota es ligada Entre el Re y el Mi es ligada Entonces De nuevo Fi Eso Simplemente esa es la primera parte Después viene otra parte Que le hace Y después vuelve a lo mismo Perdón Así es que ese es el tutorial de Si Somos Americanos De Rolando Pero la versión de Intijimani Y Lojaiba Que también sale nombrado En el video Así es que Amigos Espero que este pequeño video Sea Le sirva mucho Y como les digo Este video Más que nada Como para celebrar Que ya somos 400 En muy poco tiempo La verdad Y eso me pone muy contento Me pone muy contento Me han escrito mucho Por Facebook Amigos desde Ecuador De Argentina De Colombia De Perú Me escriben mucho Me han agregado muchas personas Facebook Entonces Por la página web También ha tenido Muy buenas Muy buenos comentarios Así es que En ese sentido Estoy muy contento Y eso me sirve mucho Para seguir Y para Para darle Lo otro es que Hay gente que se está Suscribiendo A las clases particulares Que estoy impartiendo Hay gente que ya venía Haciéndolo Antes de ya empezar Estos videos Estos tutoriales De Kena Ya había gente Tomando clases Conmigo De Kena Y ahora Que estoy haciendo Se han Inscrito muchas personas Más Para tomar clases Hasta incluso De México Que me están pidiendo Si acaso podía hacer Algunas clases Así que De cualquier parte del mundo Se puede hacer clases No hay ningún problema Simplemente tienen que hablar Consultar Y Los precios No son caros Y yo doy guía Doy unas guías Con ejercicio Unas guías Que la hice yo Dando técnica Todo lo que ustedes Me han pedido Por videos Lo tiene el curso Ya La verdad es que Lo tiene el curso Y para finalizar el curso Vamos a tocar Una canción Que todos elijamos Todos los alumnos Podamos elegir Y la vamos a tocar Y la voy a estar subiendo Al canal Para que veamos El avance Y el avance De todos los alumnos Así que eso Un abrazo Que estén muy bien Y nos estamos viendo En un próximo video Así que eso Felices 400 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video